Música Sí, efectivamente Randy y conversamos con Rodolfo Puente Zamora Gloria del béisbol cubano y también integrante de la Federación Cubana de este deporte muy recordado por todos los aficionados por su elegante forma en el campo corto integrante de los equipos industriales metropolitanos capitalinos de modo general y también del equipo Cuba durante 16 series nacionales estuvo brillando por su elegancia en el filteo también por su inteligencia natural que le permitía solucionar muy rápido diferentes situaciones de juego y además tiene la dicha de haber subido 8 veces en campeonatos mundiales representando a Cuba una importante cifra para los jugadores cubanos sobre todo de disciplinas colectivas muchísima experiencia en los diamantes y creo que has estado siguiendo toda la preparación del equipo cubano rumbo a este torneo Premier 12 muy importante ya que otorgará dos cupos rumbo a Tokio como has visto la preparación hoy ya vimos que el equipo sumó su tercera victoria algo que es un importante indicador ya y ya se han ido adaptando a otros problemas por ejemplo como el uso de horario como habíamos visto en nuestras entrevistas hace un momento bueno si Angélica ante todo un saludo a todos los radio oyentes y televidentes yo pienso que la preparación desde un principio ha estado muy bien es decir yo creo que lo más importante es que nuestros jugadores salieron de un campeonato nacional es decir estuvieron unos días de preparación aquí en La Habana y ahora se están adaptando al uso horario en China Taipei es decir van a estar casi 12 días allí y se establece que casi siempre es una hora por día es decir que están ya en su séptimo día hemos visto algunos partidos por la televisión y consideramos que se están adaptando muy bien yo creo que este equipo tiene dos cosas positivas a esa que te planteé anteriormente y también que los jugadores que juegan en Japón van a permanecer ahí en Asia yo creo que es una cosa muy positiva porque en ocasiones ellos han tenido que venir para América u otro lugar a jugar y va a ser un importante plus a la selección esta entrada de Gracial, de Moinero y de España si yo creo que es muy importante yo creo que una de las cuestiones básicas para cualquier tipo de victoria tiene que ser que esos jugadores participen y participen en buena forma deportiva En las entrevistas que Miguel Borroto ha ofrecido a los diferentes medios de prensa nos estaba diciendo que esta nómina es muy completa donde se exige que exista esa integralidad entre los peloteros que cuando haya que tocar la bola se toca que se cumple siempre ese rol y además desde los entrenamientos se está practicando todo o sea, se ha pensado quienes van a ser los lanzadores que van a cerrar, los que van a abrir todo está muy cronometrado desde el mismo entrenamiento aunque la preparación ha sido corta como habíamos explicado es muy importante tener este pensamiento técnico, táctico organizado desde la misma preparación Yo pienso que sí Borroto ha estado entrenando en diferentes posiciones inclusive a jugadores como el caso de Ayala fundamentalmente y pienso que también el caso de los lanzadores él ha estado trabajando con el pensamiento que él llevaba desde aquí de Cuba que es tratar de que todos puedan lanzar 45, 50 lanzamientos en los partidos pienso que han trabajado casi siempre en los partidos han trabajado cuatro lanzadores le ha dado trabajo a esos lanzadores que en definitiva son los que van a trabajar después en los partidos y yo creo que es fundamental el primer partido el partido contra Canadá para nosotros es básico él me imagino que estará pensando cuál va a ser su primer lanzador y no solamente el primer lanzador el resto que pueda venir después de ese primer lanzador creo que el equipo lo veo en muy buena forma realmente confiamos en que nuestro equipo va a darlo todo por tratar de tener un mejor resultado en este Premier 12 las posibilidades de modo general en ese grupo el grupo C que va a estar Australia va a estar Canadá va a estar Corea del Sur que por supuesto va a defender su título desde el comienzo Australia que últimamente le ha jugado muy bien a Cuba en el Clásico Mundial digamos que se soltaron los bates australianos contra nuestros lanzadores Canadá que nos ha ganado en los últimos certámenes es las posibilidades reales de Cuba y está latente ese recuerdo ante los Panamericanos pero ya esto es otra historia y la reacción del equipo se piensa que sea diferente yo pienso como te dije anteriormente que el equipo nuestro va a estar mucho mejor preparado para este evento hay una renovación de un 50% nos explicaban respecto a Lima si hay un 50% entre ya los jugadores veteranos algunos jugadores jóvenes que realmente considero que van a dar batalla en ese en ese primer 12 y considero también que el primer juego contra Canadá es determinante debe ser básico para nosotros porque ya después usted ganando otro juego usted para clasificar tiene que ganar mínimo dos partidos en ese torneo para poder pasar a la segunda fase esperemos entonces la actuación de Cuba y ya sobrepasar la fase de grupos viene haciendo el compromiso de la delegación veremos si puede aumentar las expectativas y que pasa en este torneo primer 12 a partir del 6 de noviembre hora de Corea del Sur cuando debuten ante Canadá cambiando de tema desde su visión que incluso ha sido vicepresidente por periodos de la IBAF quiero que me dé su punto de vista sobre la actual serie nacional estamos ahora mismo en la segunda fase equipos muy reñidos vemos a un matanzas que está invicto que acaba de superar a industriales 15 carreras por cero industriales que solamente ha ganado una victoria en esta segunda fase no acaba de encontrarse y vemos como las Tunas defiende bien su posición de actual campeón defensor también Camagüey sigue en la cima de la tabla de posiciones de modo general muy reñido y se están llenando los estadios algo que es importante y motiva al rescate del deporte del espectáculo del deporte de las bolas y los estrellas si Angélica realmente la serie nacional en su primera fase realmente fue muy positiva hubo inclusive un incremento de la afición que iba a los estadios y ya después con el tema de los comodines yo pienso que realmente tuvo su expresión máxima clasificó industriales y el otro equipo y ya quedaron los seis equipos y esta segunda fase realmente ha estado reñida con excepción de algunos partidos en el caso de Matanza con Santiago y de Matanza con Industriales pero los partidos han estado bastante reñidos y la afición ha apoyado mucho la segunda fase de la serenación que eso es significativo Es un importante indicador para digamos el rescate de poco a poco el deporte de las bolas y los estrellas que es la pasión y la tradición en nuestro país faltarían muchas cosas empezando por implementos por rescatación de instalaciones pero ya eso es un comienzo que se estén llenando los estadios Precisamente ahora en Eso le iba a decir en noviembre Tengo entendido que hay un recorrido por diferentes provincias sobre todo para acumular experiencias de cara a pulir el ABC en la base donde debe empezar todo el trabajo y otras Realmente la base hay que apoyarla mucho ahí salen los talentos y realmente se va a hacer un recorrido por todas las provincias tratando de reunirse no solamente con entrenadores activistas padres federativos todo lo que tenga que ver con la prensa que tiene que ayudar también en este empeño que nosotros tenemos de tratar de rescatar los mejores valores que nosotros tenemos y tratar de que la pelota siga en el corazón de todos los cubanos La pelota es idiosincrasia del cubano y por lo tanto eso no podemos dejar de perder no se puede perder Así mismo los medios de comunicación van a estar apoyando todo ese recorrido que se dará por toda Cuba a fin de acumular experiencias que nos ayuden a solucionar nuestro béisbol que siempre ha estado y siempre ha dado el mayor orgullo para Cuba quizás ahora no está en el máximo momento pero no es por falta de talentos y de empeño sino por diferentes cosas pasa por estructura otros temas que vienen a colación pero que nunca va digamos a estar de más el empeño de todos los cubanos en volcarnos de lleno en el deporte de las bolas y los strikes que es pasión entonces muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio en este caso muy recordado por todos los cubanos como el Chico o el Jabao Puentes y con muchísima historia en equipos industriales en equipos metropolitanos en el equipo Cuba de modo general entonces le damos el pase a Randy y en Cuba Debate en la mesa redonda